Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es leyes de escala, es una familia de funciones, ahora las vamos a ver, se llaman también funciones potenciales, leyes de potencia, y fíjense que es una familia de funciones que tiene esta forma. Tenemos una variable y que es igual a una constante y cero por la otra variable elevada a un exponente. A lo largo de la presentación esto va a ser y igual a y cero por x a la b, y igual a a por x a la b, a igual a b por x a la c. Lo importante es que identifiquen la funcionalidad. Así como saben que una recta la pueden escribir como igual a x más b, igual a bx más a, igual a a más mx. O sea, pueden usar la notación que quieran. La idea es que tienen una variable dependiente que sí, una variable independiente que es x, y la funcionalidad es que la variable independiente está elevado a un cierto exponente dimensional b, y está multiplicado por una constante. Esto que parece como, no sé, no me dice nada qué familia de funciones es, vamos a explorarlo un poco. Fíjense que si b vale cero, me queda x a la cero uno, y igual a y cero. Es una función constante. ¿Está bien? Una recta horizontal. Si b es igual a uno, me queda igual a y cero por x. O sea, es una recta dependiente y cero, y ordenada al origen cero. O sea, las funciones lineales de ordenada al origen cero están contenidas en esta familia. Si x es igual a menos uno, tenemos una hipérbola equilátera. Igual a y cero sobre x. Si x es igual a un medio, tenemos una raíz cuadrada. Y igual a y cero, raíz cuadrada de x. Si x es igual a dos, tenemos una cuadrática. Si x es igual a tres, tenemos una cúbica. Y así tenemos x a la menos dos, a la menos tres. Y b hasta pueden ser valores fraccionarios, y pueden ser valores también irracionales. ¿Está bien? Porque este tipo de funciones se usan para modelar en forma fenomenológica ciertos comportamientos que se observan en la naturaleza. Y ahora vamos a ver cuáles son. O algunos de ellos, ¿no? No todos. ¿Y qué características tienen estas leyes de potencia? Que fíjense que por el tipo de función, igual a y cero por x a la b, si aplicamos logaritmo, fíjense que logaritmo de y es igual al logaritmo de ese producto, y cero por x a la b. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, o sea, nos queda logaritmo de y cero más el logaritmo de x a la b. Y el logaritmo de x elevado a la b, el exponente sale fuera del logaritmo y pasa a ser un factor multiplicativo. Por lo cual, y igual a y cero por x a la b, se transforma en logaritmo de y igual al logaritmo de y cero más b logaritmo de x. Que es lo que se llama forma linealizada. ¿Está bien? Donde b es un exponente dimensional. Lo vamos a ver más adelante, pero se nota que si mis variables ya no las considero, mis variables y y x, sino que mis variables son los logaritmos de esas variables. O sea, logaritmo de y y logaritmo de x, fíjense que logaritmo de y es igual a una constante más una constante por la otra variable que es logaritmo de x. O sea que esto es una función lineal, por eso forma linealizada. Si yo grafico logaritmo de y versus logaritmo de x, obtengo una recta dependiente b. Donde b es el exponente de la ley de potencia. ¿Está bien? Entonces existe una relación unívoca entre la ley de potencia y su forma linealizada. Donde el exponente de la ley de potencia es la pendiente de la forma linealizada. ¿Está bien? Y es un exponente dimensional. Vamos a ver algunos de los casos en los que se ve. Acá, bueno, si meto la pata con algún término biológico, sepan disculpar, pero acá lo que está graficado es la tasa metabólica en kilocalorías por hora versus la masa de distintos individuos en escala logarítmica. En escala logarítmica me refiero a que lo que está graficado es el logaritmo de la tasa metabólica versus el logaritmo de la masa. Y el logaritmo de la tasa metabólica está relacionado a lo que vendría a ser el requerimiento energético por unidad de tiempo, en este caso horas, de distintos organismos en función de su masa. Siempre en escalas logarítmicas. Y fíjense que si uno barre escalas de masas desde los 10 a la menos 12 gramos a 10 a la 9 gramos, o sea, vamos desde organismos unicelulares hasta homiotermos, o sea, organismos de animales de sangre caliente o poiquilotermos, organismos de sangre fría, lo que vemos es que el logaritmo de la tasa metabólica versus el logaritmo de la masa sigue en relaciones lineales. Y fíjense que las tres rectas para organismos unicelulares o equilotermos y homiotermos son paralelas. Eso quiere decir que el exponente de la ley de escala asociado es siempre el mismo. ¿Por qué? Porque las pendientes de las rectas son las mismas. Lo que cambia es la ordenada al origen, que es el logaritmo de I0, ¿Se acuerdan? De la ley de escala. Pero a mí esto no da una explicación de cuál es la relación entre la tasa metabólica y la masa. O sea, no explica que no es un modelo que explique el mecanismo a través del cual está relacionada la masa con la tasa metabólica, sino que es una cosa puramente observacional. Empíricamente uno puede ver que si uno grafica la tasa metabólica en función de la masa, lo que obtiene es una curva, una relación no lineal, y que si uno grafica el logaritmo de la tasa metabólica en función del logaritmo de la masa, se obtiene una relación lineal. Esto para la gente de biología. Un ejemplo para la geología también se usan estas leyes de escala. Acá lo que se grafica es la duración total de terremotos en función del momento sísmico del terremoto. El momento sísmico del terremoto está relacionado a la energía liberada durante el terremoto. Y lo que se ve es que también, o sea, acá están en escalas logarítmicas. Eso quiere decir que el logaritmo, si uno grafica el logaritmo de la duración del terremoto en función del logaritmo del momento sísmico, se observa una recta. Si se observa una recta, graficar los logaritmos, quiere decir que existe una ley de escala del tipo la duración total es igual a una constante por el momento sísmico elevado a un exponente. Y ese exponente surge de esta regresión lineal, de esta curva de la pendiente de la regresión lineal. ¿Está bien? ¿Ya se entiende? Acabo de dar cuenta que no tenía puesto el video. ¿Está bien? O sea, siempre que uno ve la forma linealizada, logaritmo de una magnitud versus el logaritmo de la otra y es lineal, hay asociado atrás una ley de escala. Y la pendiente de esta forma linealizada es el exponente de la ley de escala. Otro ejemplo es lo que se llama las leyes alométricas en plantas. En las plantas vasculares lo que se ve es que existen ciertas relaciones entre el diámetro de un árbol y la altura, entre la masa, entre la altura de una planta y la masa, entre la longitud de una hoja y su masa, el ancho de una hoja y la masa de la hoja, no sé, la longitud de la hoja con la longitud del tallo. ¿Está bien? O sea, existen ciertas relaciones. No todas son leyes de escala. Pero hay muchas en las que sí, y se observa en particular, hay papers al respecto de que las relaciones tienen exponentes que son múltiplos de un cuarto. En este caso particular lo que mostramos es la altura de una planta es igual a una constante por la masa de la planta a la un cuarto. ¿Está bien? O sea, que si uno agarra muchas plantas vasculares y les mide la altura y les mide la masa, observa una función no lineal, pero se aplica logaritmo de ambas, la pendiente de esos logaritmos, de ese gráfico logarítmico, es un cuarto. ¿Está bien? Y para otras magnitudes, en vez de un cuarto, es dos cuartos, tres cuartos, o sea, que se observan valores de un cuarto, un medio, tres cuartos, uno, o sea, son las pendientes que se suelen observar. Esto es una cosa observacional. ¿Está bien? Hay ya modelos, para el caso de las plantas vasculares, que permiten estimar el porqué de esos valores de esos exponentes. Otro ejemplo de ley de escala, que la teníamos y no lo habíamos notado, es en el caso del periodo del péndulo. Fíjense que el periodo del péndulo sabemos que es 2pi raíz de L sobre G. ¿Está bien? O sea, que yo lo puedo escribir eso como que T es el periodo, T es igual a 2pi sobre raíz de G por L a la un medio. Donde 2pi y raíz de G son una constante, o sea, que puedo definir una nueva constante K, que sea 2pi sobre raíz de G, llegó a que el periodo es igual a una constante por L a la un medio. O sea, si nosotros les hubiésemos dado el software de FED colorado y les decíamos, no sabemos cuál es la dependencia entre el periodo y la longitud del hilo, pero queremos que lo exploren, podrán haber medido el periodo del péndulo en función de la longitud y van a tener una relación, seguramente una raíz cuadrada, pero una manera de obtener realmente cuál es ese exponente, o sea, es un medio o cómo es, una alternativa es graficar el logaritmo del periodo en función del logaritmo de la longitud y ver cuál es la pendiente. Si el logaritmo del periodo y el logaritmo de la longitud varían linealmente, entonces yo sé que si los gráficos de los logaritmos son lineales, el gráfico es lineal, proviene de una ley de escala, y la pendiente es el exponente. Si hubiesen hecho eso, hubiesen obtenido que la pendiente les iba a dar 0,5. ¿Está bien? O sea, nosotros ahora ya conocemos, o sea, después de saber plantear el diagrama de cuerpo libre, plantar las ecuaciones de Newton, de hacer la aproximación de ángulos pequeños, que el seno de tita es aproximadamente igual a tita para titas pequeños, entonces uno llega a una expresión del periodo y llega a por qué la funcionalidad de L a la 1,5, ¿está bien? Porque hay un modelo atrás. Pero cuando uno observa, nada más, puede llegar a este tipo de relaciones y se observan en la naturaleza estas leyes de escala. Especialmente porque implican un gran número de funciones. No es una función particular, sino que es una gran familia de funciones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para detectar una ley de escala? Lo que yo les decía es que lo que uno hace es que primero grafica la variable Y versus la variable X, y uno analiza si existe una relación lineal o no entre ambas. Si hay una relación lineal, uno ya sabe que existe una relación lineal. Punto. Uno para ahí. Si la relación es no lineal, uno puede seguir explorando y puede aplicar logaritmo natural a cada una de las variables. Si aplico logaritmo natural y al graficar observo que no hay una relación lineal, entonces lo que puedo decir es que existe una relación no lineal entre las variables X e Y, la cual no es una ley de potencia. Pero si el logaritmo de Y versus logaritmo de X, cuando los grafico, tenga una relación lineal, entonces quiere decir lo que habíamos dicho. Siempre que graficamos el logaritmo de las variables y observamos una relación lineal, como existe una relación unívoca entre la forma lineal y la ley de escala, si es lineal la relación entre los logaritmos, entonces existe una ley de escala detrás. Y yo veo que el logaritmo de Y es igual al logaritmo de A más B logaritmo de X, quiere decir que existe una ley de escala de tipo Y igual a A por X a la B. ¿Está claro? Si existe una ley de escala, o sea, yo acá puedo definir, puedo pasar la A del otro lado y me queda Y sobre A, y el X a la B lo paso como 1 sobre B como exponente del otro lado. ¿Está bien? Y puedo reasignar la constante y voy a poder decir que X es igual a Y por una constante C elevado a un exponente. ¿Está bien? O sea, lo que quiero decir es que cuando hay una ley de escala, yo puedo despejar la ley de escala en ambos sentidos. Me va a variar el exponente. ¿Está bien? O sea, si queda lo que habían hecho ustedes, si me queda a la 1 medio para una variable, cuando despejo al revés me va a quedar al cuadrado para la otra. ¿Está bien? Eso es lo que hacían cuando tenían, ¿se acuerdan? T versus raíz de L, y si despejaban L en función de T les queda L y T cuadrado. ¿Está bien? O sea, lo que quiero decir es que la ley de escala la puedo plantear con una variable usando como dependiente y la otra como independiente o al revés. ¿Está bien? ¿Cómo lo voy a definir en función de que yo la pendiente la voy a calcular por cuadrados mínimos ponderados? Entonces voy a tener que colocar como variable Y aquella variable que tenga mayor error relativo. O sea, que si tengo dos variables, llamémosla en vez de X e Y, masa y longitud. Y digo, bueno, yo sé que puede haber una ley de escala entre la masa y la longitud. No postulo previamente la ley de escala. Lo que digo es, grafico masa versus longitud y longitud versus masa. Observo que la relación es no lineal. Calculo el logaritmo de la longitud y el logaritmo de la masa con sus incertezas. Las obtengo por propagación. Me fijo cuál de las dos tiene mayor incerteza relativa. O sea, por ejemplo, digo, bueno, el logaritmo de la longitud tiene error relativo más grande que el logaritmo de la masa. Entonces coloco logaritmo de la longitud en el eje Y, logaritmo de la masa en el eje X. Observo linealidad. La pendiente de esa recta va a ser entonces que el exponente de la ley de escala, longitud igual a una constante por la masa elevado a ese exponente. Si los errores hubiesen sido al revés, que la magnitud, el mayor error relativo lo tengo en la masa, invierto los ejes en el logaritmo de la masa, tendría que graficar el logaritmo de la masa en función del logaritmo de la longitud, y la pendiente de esa recta sería el exponente al cual elevaría la longitud. Entonces la ley de escala sería masa igual a una constante por la longitud elevada a un exponente. ¿Está bien? O sea que la ley de escala queda definida, digamos, a nivel... O sea, si uno no tiene una intención predictiva, de que uno quiere que una variable sea predictiva de otra. O sea, en el caso de los terremotos, en general uno puede medir de alguna manera la energía liberada y quiere saber cuánto dura el terremoto, bueno, uno quiere plantear entonces que la variable a predecir sea el tiempo de la duración del terremoto. Si es al revés, uno quiere saber cuál es la energía liberada a partir de cuánto dura el terremoto, bueno, lo escribirá al revés. Nosotros la vamos a elegir en función de la herramienta que vamos a usar, y la herramienta va a ser cuadrados mínimos ponderados. Regresión lineal por cuadrados mínimos ponderados implica siempre colocar la variable con mayor error relativo en el eje y. O sea que eso nos va a definir cuál va a ser la ley de escala que nos va a quedar escrita al final. ¿Queda claro eso? Ahora igual acá lo volvemos a ver. Acá les voy a plantear cómo linealizar la ley de escala y cómo escribir qué unidades tienen las magnitudes y cómo se calculan las propagaciones de error y cómo calcular el valor de I0 y el de B a partir de la forma linealizada. O sea, toda la información que necesitan para procesar la actividad 1 de hoy. Supongamos que la ley de escala es I igual a I0 por X a la B. Grafico logaritmo de I en función del logaritmo de X. La ordenada al origen la llamo A, va a ser logaritmo de I0. Ahí tenemos la forma linealizada y una flecha hacia una forma genérica de una recta. O sea, si logaritmo de I lo llamo I' y logaritmo de X a X', que van a ser mis nuevas variables. Fíjense que el logaritmo de I0 es la ordenada al origen de esa forma lineal. Y B no le cambio la letra porque el exponente de la ley de escala es la pendiente de la forma lineal. Entonces le mantengo la misma letra. ¿Cuáles son las incertezas de este I' y X', que serían las incertezas del logaritmo de I y del logaritmo de X? Las tengo que calcular por propagación. O sea, es la derivada del logaritmo de I respecto de I por delta I, la derivada del logaritmo de X respecto de X por delta X. Y ahí tenemos escritas las ecuaciones. La derivada del logaritmo de X es 1 sobre X. Ahora 1 sobre el módulo de X. Y a eso lo multiplicamos por delta X. Y lo mismo para I. Con respecto a unidades, habíamos dicho que B es adimensional. No tiene unidades. Los logaritmos tampoco tienen unidades. ¿Está bien? El logaritmo de I no tiene unidades y el logaritmo de X no tiene unidades. Cuando hagamos un gráfico, por ejemplo, imaginemos, acá tenemos en el recuadrón rojo, que X posee unidades de gramos y que I posee unidades de metros. Entonces, en los gráficos de los ejes lo que tenemos que escribir es que calculamos el logaritmo de I, donde I tiene unidades de metros, y el logaritmo de X, donde las unidades de X están en gramos. O sea, ven que el paréntesis con las unidades está metido adentro del logaritmo. Porque esas unidades son de la magnitud a la que le calculo el logaritmo. O sea, el argumento del logaritmo. No son las unidades del logaritmo. El logaritmo no tiene unidades. ¿Cómo obtengo B? B dijimos que es la pendiente de la forma linealizada, y entonces el error de B va a ser el error de la pendiente. La incerteza de la pendiente. Y dijimos que A, lo ordenado al origen, es logaritmo de I0. Si A es logaritmo de I0, I0 es igual a E elevado a A. Y la incerteza de I0 es propagar el error de la ordenada al origen, y eso va a ser E a la A por delta A. Acá ya tienen las expresiones, se las damos, pero chequéenlas, mirenlas, entiéndanlas. Involucran las derivadas del logaritmo y las derivadas de un exponencial. Acuérdense que la derivada de A a la X es E a la X, y la derivada del logaritmo de X es 1 sobre el módulo de X. En función de eso pueden calcular las derivadas, las incertezas de las magnitudes que van en los ejes, y la incerteza de la pendiente, que es la de cuadrados mínimos, la incerteza de la ordenada al origen. ¿Cuáles son las unidades? O sea, acá era lo que yo les decía de que esto está sacado de un informe viejo, y fíjense que acá plantearon la ley de escala, el logaritmo de la longitud en el eje Y, el logaritmo de la masa en el eje X, y a simple vista parecería como que los errores en X son más grandes que en Y. O sea que en verdad, en vez de plantear la ley de escala L igual a una constante por M a la B, con esta pendiente B, se tendría que haber graficado al revés, y plantear M igual a una constante por L a una constante K, donde K sería la pendiente de invertir los ejes. Que era lo que yo les decía de que uno escribe la ley de escala, si no hay una idea previa de cuál es mi variable que quiero predecir, y cuál es mi variable predictora, entonces lo que uso como criterio es lo que me dice cuadrados mínimos ponderados. Elijo aquella variable con mayor error relativo como variable que va en el eje Y. Fíjense que la ordenada al origen es donde corta el eje Y, y la ordenada al origen tiene las mismas unidades que el eje Y, y el eje Y es adimensional, por lo cual la ordenada al origen, que es logaritmo de I0, es adimensional. Logaritmo de I0 es adimensional, pero I0 sí tiene unidades. Y acá hay algunas posibles preguntas o afirmaciones que encontramos una vez en un informe, que era que I0 no tiene unidades, que I0 posee las mismas unidades de I, o que posee las mismas unidades del logaritmo de I. Piensa en el ejemplo que habíamos dicho del periodo del péndulo, o sea, T igual a K por L a la 1 medio. O sea, la primera sería decir que K no tiene unidades, sería el factor. Si K no tiene unidades, ¿cómo paso de hacer L a la 1 medio, o sea, la raíz cuadrada de la longitud, llegar a unidades de tiempo? O sea, no puedo. Si digo que tiene las mismas unidades de I, entonces lo que llego es que este K debería ser segundos, y segundos por L a la 1 medio no me da segundos. Entonces, no, tampoco es. Y las unidades del logaritmo de I es adimensional. Si no tiene dimensiones, me quedaría que las unidades de I son las mismas unidades de L a la 1 medio. O sea, y el período no tiene unidades de metro a metro a la 1 medio. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que se recurre es a lo que se llama un análisis dimensional. Uno le asigna a I0 las unidades que tiene que tener para que las unidades de I sean las correctas y las unidades de X sean las correctas. ¿Está bien? Imagínense acá el caso que tenemos. Elegimos que I es igual a I0 por X a la B. En este ejemplo, las unidades de I son metros. Las unidades de X son kilogramos. Y el exponente B vale 3. O sea que X al cubo va a ser kilogramos al cubo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar kilogramos al cubo para que en el eje I me queden metros? Entonces las unidades de I0 tienen que ser metros sobre kilogramos cúbicos. O sea, o metro por kilogramos a la menos 3. Para que al multiplicar por kilogramos al cubo, kilogramos a la menos 3 y kilogramos al cubo se vayan y me quedan metros. O sea que fíjense, lo que uno hace es que las unidades de I0 vienen a ser el cociente de las unidades de I y de X a la B. ¿Está bien? Uno elige las unidades correctas para que luego al hacer la cuenta I me quede con las unidades adecuadas. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Antes les hablé de por qué eran importantes las leyes de potencia, porque se encuentran en la naturaleza. Hay múltiples, yo mostré algunos, pero hay múltiples fenómenos en los que se observan leyes de escala entre una magnitud y otra magnitud. Pero además tiene algunas propiedades matemáticas interesantes, que se dice que las leyes de escala son invariantes a un O. O que cuando uno rescala el eje X de una ley de escala, se produce un rescalamiento de la función en I. Vamos a verlo con un ejemplo que es más fácil. En forma genérica sería esto. Yo tengo la función que depende de X, que es A por X a la K. Es una ley de escala, con otra notación. Antes era I cero, ahora se llamaba A. Antes se llamaba B, ahora se llama K. ¿Está bien? ¿Cuánto vale F de C por X? Este C es reescalar, es multiplicar, es rescalar el argumento de la función. O sea, yo multiplico el eje X de mi función por una constante C distinta de cero. Lo meto en esta función y fíjense que me queda A por C, X a la K. Distribuyo, me queda C a la K por A, X a la K. Y A, X a la K es la función original. O sea que fíjense que F de C de X es C a la K por F de X. O sea que la función evaluada en C por X es proporcional. Este simbolito que se dedoja es proporcional a la función original. Y en verdad lo que ocurre es que el eje Y escala en un número que es C elevado a la K. Si es una función cuadrática y yo multiplico el eje X por C, entonces el eje Y va a cambiar en C al cuadrado. Si es una función cúbica va a cambiar en C al cubo. Si es una función raíz cuadrada va a cambiar en C a la 1 medio. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. En el caso de arriba tenemos funciones cuadráticas. Una función X cuadrado. La primera de arriba a la izquierda tenemos X cuadrado en el rango 0,1. Fíjense que X cuadrado en el rango 0,1 va en Y entre 0 y 1. ¿Qué pasa si ahora voy entre 0 y 10? Es haber multiplicado a X por 10. O sea, si mi F de X y entre 0 y 1, el C por el cual multiplico, por el cual escalo el eje X es 10. ¿Cuánto habíamos dicho que escalaba el eje Y? En C a la K. O sea, acá tendría que ser 10 al cuadrado. O sea, 10 porque es el valor porque multiplica el eje X y al cuadrado porque la función es cuadrática. Fíjense que el eje Y va de 0 a 100, que es 10 al cuadrado. Y fíjense, el tercer caso es respecto al primero multiplicar por 50. O sea, porque va de 0 a 1 el primero en el eje X y el tercero va de 0 a 50. Entonces, ¿por cuánto escala el eje Y? Si antes iba de 0 a 1. Por 50 al cuadrado, que es 2500. Y si vemos respecto al caso 3, respecto al caso 2, es que aumentó 5 veces. Entonces, respecto al caso 2, aumentó 5 al cuadrado. Está bien que es 25 y que de hecho es multiplicar el rango de 0 a 100 por 25. Y llegamos a 2500. Esto que uno ve en forma, digamos, analítica que vimos recién, tiene una consecuencia a nivel de los gráficos. Y es que fíjense que si yo, al mover el eje X, escala en la misma manera a través de una constante el eje Y, no importa cómo varió la escala en X, fíjense que yo puedo superponer el primer gráfico, el segundo y el tercero, y son indistinguibles. O sea, porque cuando yo cambio el eje X, el rango del eje X crece en una cierta magnitud del eje Y. También es proporcional. Entonces, las curvas son superponibles. Esta es una característica de las leyes de potencia. En cambio, una exponencial que la tenemos abajo, tenemos la exponencial en el rango 01, la exponencial en el rango 010 y 050, en el mismo rango de arriba, fíjense que la exponencial es muy distinta al variar los rangos. Y si superpongo los tres gráficos, los tres gráficos no se superponen. No terminan en una sola curva. No que van a quedar tres curvas bien distinguibles. ¿Por qué lo comparo con la exponencial? Porque en general hay una tendencia en los informes que cuando algo crece más rápido que una forma lineal, se tiende a decir que el crecimiento es exponencial. Quizás por haber cursado otras materias, no sé si haber cursado ecología o no sé por qué, pero en general es como que las cosas cuando crecen más rápido a nadie se le ocurre decir que esto puede ser cuadrático. O puede ser una ley de potencia con otra, como puede ser la cuarta, sino que dicen que es una exponencial. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una ley de potencia y una exponencial? Del lado izquierdo tenemos las expresiones. Una ley de potencia es de la forma y igual a x a la b. Y una función exponencial es y igual a e a la b por x. Fíjense que en un caso, en la ley de potencia, la variable x es la base de la potencia y tengo un exponente b. En el caso de la función exponencial, la base es e y en el exponente de la exponencial está mi variable. ¿Está bien? Son funciones distintas. ¿Qué pasa si yo quiero obtener una forma lineal? En la ley de potencia, para obtener una forma lineal, tengo que aplicar logaritmos... Bueno, si aplico logaritmos de ambos lados, ¿qué pasa? Que logaritmo de i es logaritmo de a más b logaritmo de x. Si hago lo mismo en la función exponencial, fíjense que me queda logaritmo de i es igual a logaritmo de a más logaritmo de e a la b por x. B por x baja como factor multiplicativo y me queda logaritmo de e. Logaritmo de e es 1. Entonces, ¿qué me queda? Que logaritmo de i es logaritmo de a más b por x. Fíjense que, mientras que en una ley de potencia queda definida cuando existe una relación lineal entre el logaritmo de las variables, en una exponencial existe una relación lineal entre el logaritmo de una variable y la otra sin aplicarle logaritmo. Fíjense, en la de arriba yo marqué en azul, logaritmo de i en la ley de potencia versus logaritmo de x es lineal, y en la exponencial logaritmo de i versus x es lineal, no versus logaritmo de x. Y acá les muestro un ejemplo. Por ejemplo, arriba tenemos una función cuadrática y si le aplicamos logaritmo al i y logaritmo a la x, vemos que lo transformamos en una recta y ya pueden decirme qué pendiente tiene esa recta. O sea, de lo que hablamos. ¿Qué pendiente tiene la forma linealizada? Si yo sé que i es igual a x cuadrado, ¿cuánto vale la pendiente de la forma linealizada? ¿Cuánto debería valer la pendiente? Un 2. Un 2. ¿Por qué? Porque es el exponente de la ley de escala. O sea, si es x al cuadrado es 2. Si hubiese sido x al cubo, la pendiente sería 3. ¿Qué pasa con una función exponencial? Una función exponencial también acá, por ejemplo, es creciente, capaz es difícil distinguir a simple vista una función exponencial de una cuadrática, pero si aplico logaritmo, acá lo que veo es que en la exponencial se observa linealidad si le aplico solamente logaritmo al eje y. O sea, si grafico logaritmo de y versus x sin aplicarle logaritmo, ahí observo linealidad. ¿Está bien? O sea que son bien diferentes las funciones exponenciales a las leyes de potencia en sus propiedades. ¿Está bien? Acuérdense de estos grafiquitos que no se superponen en el caso del exponencial y sí en el caso de la ley de potencia. ¿Está bien? Y en la ley de potencia que si yo escalo el eje x, se produce un rescalamiento del eje y en un factor que es el factor de rescalamiento del eje x elevado al exponente de la ley de potencia. ¿Está bien? Bueno, este es el último slide de esta presentación y lo que les voy a mostrar rápidamente es la guía que es lo que van a hacer. Esto yo supongo que ya la guía la miraron. Vamos a hacer una experiencia de termodinámica de gases ideales. Lo que vamos a tener es un simulador que es un recipiente de volumen variable en el cual se puede mantener constante el volumen si uno quiere, constante la temperatura. Uno puede introducir un cierto número de partículas y puede estudiar relaciones como presión versus volumen, presión versus temperatura, volumen versus temperatura. Uno puede estudiar distintas variaciones. De hecho, uno puede verificar las famosas leyes. Si se acuerdan de la ley de Boyle-Mariot, la ley de Gay-Lussac. O sea, el comportamiento de un gas ideal. Entonces, la primera actividad va a consistir en lo siguiente, en que van a trabajar a temperatura constante. Si recuerdan la ecuación de estado de un gas ideal. Ya la tenemos en el aire. O sea, P por B igual a NRT. Bueno, esta la va a confundir ahora. ¿Se acuerdan de la ecuación de estado del gas ideal? Que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. En el primer experimento, la temperatura va a ser constante. O sea que ese N por R por T va a ser una constante. Es lo que es la ley de Boyle. Que el producto de la presión por el volumen a temperatura constante es igual a una constante. O sea que P por B es igual a una constante. Si yo el volumen lo paso del otro lado, lo puedo pasar dividiendo. Y pongo P es igual a una constante sobre el volumen. Pero lo puedo escribir también como que P es igual a una constante por el volumen a la menos uno. ¿A qué se parece esa función? P igual a una constante por volumen a la menos uno. ¿Qué tipo de función es? Que acabamos de ver. A ver si recuerdan el nombre. O sea, queda claro que es una ley de potencia. O sea, es una variable igual a una constante por otra variable elevado a un exponente. Donde el exponente va a ser menos uno. O sea, presión igual a una constante por el volumen elevado a la menos uno. ¿Está bien? Eso es una ley de escala. Por lo cual, si uno hace un gráfico del logaritmo de la presión en función del logaritmo del volumen. ¿Qué pendiente debería obtener? Si el exponente es menos uno. A ver. ¿Se dan cuenta? ¿La pendiente no debería ser menos uno también? Claro. O sea, la pendiente tiene que ser menos uno. O sea, si uno no conociera, si nosotros fuéramos Boyle y Mariot, que no sé si fue una sola persona, fueron dos. Y estuviéramos estudiando cómo varía la presión con el volumen a temperatura constante y graficamos la presión versus el volumen, veríamos que obtenemos una hipérbola equilátera. No sé si se acuerdan de inorgánica o si ya lo vieron, tendrían una hipérbola. ¿Qué pasa si graficaran el logaritmo de la presión en función del logaritmo del volumen? O sea, no tendrían una recta. Entonces, cambiando el volumen del recipiente, van a ir midiendo la presión. ¿Está bien? Y lo que van a hacer luego es graficar presión versus volumen, o volumen versus presión, logaritmo de la presión versus logaritmo del volumen, o al revés, y plantear la ley de escala y obtener el exponente. Y de esa manera ver cuál es la funcionalidad entre la presión y el volumen. Ya lo sabemos, sabemos el fin de la historia, y sabemos que P por B es igual a una constante, o sea que P es igual a una constante por B a la menos uno, y el exponente es menos uno, por lo cual menos uno tiene que ser la pendiente de la forma linealizada. El segundo experimento es más sencillo, no usamos leyes de escala. La idea es que vamos a trabajar a volumen constante, y a volumen constante la presión, acá tenemos la ecuación, la presión, sabemos que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. ¿Por qué acá no aparece el número de moles, que se lo suele notar con N chiquita, y tenemos N sobre NA? Porque N es el número de partículas, y NA es el número de abogados. ¿Por qué N? Porque nosotros en la caja esa vamos a simular un número finito de partículas, vamos a poner, qué sé yo, 200 partículas, lo que diga la guía, y entonces lo que vamos a poder manejar, ahí vamos a conocer es el número de partículas, no el número de moles. Pero el número de moles lo vamos a poder calcular dividiendo el número de partículas por el número de abogados. Se puede hacer previamente y directamente usar el número de moles en la ecuación, o directamente suplanto N chiquita por N grande sobre el número de abogados. Pero si vemos esto, si el volumen es constante, yo puedo pasar el volumen dividiendo, y fíjense que la presión, esto reescríbanlo ustedes, pero la presión va a ser igual a N por R dividido volumen por el número de abogados, y todo eso multiplicado por la temperatura. O sea que fíjense que la presión varía en forma lineal con la temperatura, donde la pendiente es Nr dividido V sobre Na. ¿Está bien? O sea que si yo hago un experimento en el cual a volumen constante y número de partículas constante, voy midiendo la presión a distintas temperaturas, lo que puedo hacer es hacer una regresión lineal de presión versus temperatura, o de temperatura versus presión, y de la pendiente calcular la constante de los gases. ¿Está bien? En la guía van a ver que dice también calcular la constante de Boltzmann, eso olvídense. La constante de Boltzmann es como la constante de los gases, pero definida por partícula y no por mol. O sea que sería el R dividido el número de abogados, y ahí tendríamos la constante de los gases. O sea, si yo en vez de dividir N por Na y transformarlo en N chiquita al R, lo divido por Na, yo podría reescribir esta ecuación como la presión por el volumen es igual al número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Esa sería la forma de escribir la ecuación de los gases en función de partículas, y en función de moles sería presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. ¿Está bien? Son dos formas equivalentes. Pero acá solamente les vamos a pedir que calculen el valor de R. ¿Qué variable va en el eje X y cuál va en Y? O sea, hago P versus T, o T versus P, mismo criterio de siempre. Me fijo en qué caso tengo el mayor error relativo, y esa variable va en el eje Y. Y recuerden que cuando despejan R de la pendiente, la pendiente involucra R, N, el número de abogadro y el volumen. O sea, que cuando despejen R, les va a quedar en función de tres variables, N, el número de abogadro y volumen, de las cuales el número de partículas vamos a considerar que no tiene error. O sea, que no van a tener que derivar respecto de N. Pero sí van a tener que derivar respecto de la pendiente, que tiene su incerteza, respecto del número de abogadro, que fíjense, que tiene su incerteza, y respecto del volumen, que tiene su incerteza. ¿Cómo calculan el volumen? El volumen tiene las dimensiones de la altura y la profundidad, el ancho se lo van a determinar ustedes, y siempre toman como mínima división, la mínima división de escala. O sea, por ejemplo, acá ven que dice una profundidad de 4.00 nanómetros, o sea que va a ser 4.00 más menos 0.01 nanómetro, la altura va a ser 8.75 más menos 0.01 nanómetro, y en el caso de medir el ancho, van a ver que el ancho lo mide con una incertidumbre de 0.01 nanómetros. Tal vez no de 0.01, sino que el ancho van a tener una resolución de 0.01 nanómetro. O sea que lo que queda por definir es que van a ver que para una temperatura que ustedes leen en el termómetro, la presión no permanece constante, sino que la presión varía. O sea, tienen un manómetro con una aguja y van a ver que la presión varía, y si la presión varía, ¿qué es lo que uno debería hacer? O sea, si esa variable está variando continuamente, lo que debería hacer es tomar una muestra. Que en principio vamos a decir cinco valores, porque lo que nos interesa saber es que sepan hacer el procedimiento, la cantidad de datos que van a tomar. cinco valores, entonces para cada valor de temperatura, toman cinco valores de presión, estiman qué valor le corresponde a través del valor medio, calculan la media de esa presión, y qué incerteza le colocan a la presión. La raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado, más el error estadístico al cuadrado. El error instrumental al cuadrado va a ser la mínima división de escala del manómetro, y el error estadístico va a ser el desvío estándar de esos cinco datos, dividido raíz de cinco. ¿Está bien? ¿Dudas? O sea, ya les dije cómo hacer todas las cuentas, lo único que falta son las derivadas parciales de R respecto de cada una de las variables involucradas en la pendiente, pero después ya saben cómo calcular los errores de la primer parte, están en lo que compartí antes y les mandé por mail, y acá ya saben qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. ¿Está bien? Acuérdense, el tema de leyes de escala, cuando pongo la presentación automáticamente se cierra el video. El tema de leyes de escala no entra en el parcial, no vamos a evaluar en el parcial leyes de escala, pero sí regresión lineal. Así que hagan la práctica de hoy, y la idea es que el jueves nos van a mostrar los resultados que obtuvieron, y vamos a discutir esos resultados. Vamos a ver cada grupo qué es lo que hizo, vamos a entrar a los grupos, vamos a verlo y vamos a hacer una apuesta en común, vamos a sacar dudas que tengan, y vamos a, en función de repasar cada uno de los pasos, fíjense que para calcular el error de la presión, tienen que calcular la media, o sea que vamos a repasar cuál es una medida de centralidad, cómo estimar la incerteza, que tiene un error instrumental y un error estadístico, cómo se calcula el error estadístico, van a hacer regresión lineal, cuando haga regresión lineal, cómo elegir qué variable colocar en cada eje, qué criterio usar, cómo propagar los errores de las incertezas, cómo propagar las incertezas de las magnitudes en los ejes, cómo hacer la regresión lineal, cómo obtener un parámetro a partir de la pendiente, cómo propagar el error a partir de la pendiente, vamos a repasar también propagaciones de errores, cómo expresar en forma adecuada, con las cifras significativas adecuadas, el valor de R final, las magnitudes que midieron, o sea que un poco al hacer este TTP, pese a que hay un tema nuevo, que es lo de leyes de escala, vamos a repasar un montón de los temas anteriores, que también se repasaron en el TTP5, en el TTP anterior también repasaron todas esas cosas, va a ser estimación de incertezas, propagación de incertezas, y error estadístico, error instrumental, y regresión lineal. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Alguna? ¿Nada? ¿Están ahí? Yo tenía una duda, pero nada que ver. Un poco con leyes de potencia, en realidad. ¿Se pueden aplicar también a funciones discretas? Mirá, a ver. No tengo idea. No tengo idea. En general, funciones discretas te referís a variables que varían en forma discreta. Correcto. O sea, que no tienen un rango continuo, o sea, que en vez de ser masa, longitud. La realidad es que cuando uno hace una... A ver, las variables son continuas, ¿no? Uno dice la longitud es continua. Pero en verdad, en el proceso de medición, siempre hay una discretización. Porque uno va a tener una resolución en el equipo que está usando. Si la resolución es, no sé, de la longitud, un milímetro, menos de un milímetro no va a poder distinguir. Entonces, va a estar discretizado de A un milímetro por B. O sea, todo se va a poder ver como un milímetro, más un milímetro, más un milímetro, más un milímetro. Así que siempre en el proceso de medición, se termina discretizando. Digamos. Lo que no recuerdo es si hay alguna... O sea, así como yo dije, por ejemplo, que hay leyes de escala que vinculan, leyes alométricas, que vinculan, no sé, la altura de la planta con la masa de la planta, no sé si existe algo que vincule número de hojas con la masa de la planta. Donde el número de hojas sería una variable discreta. ¿No? Algo así sería como lo que vos planteás, Federico. Sí, tal cual. O no sé, número de rayas con L por tiempo de desarrollo. Ahí tendrías una variable discreta que es el número de las rayas y el tiempo de desarrollo. Yo creo que en principio no debe haber problema. Si la idea es obtener el exponente, ¿no? La cosa es que quizás no tiene sentido como interpolar entre valores, ¿no? o sea, si vos decís número de rayas en función del tiempo de desarrollo, ¿no? Vos podés entrar a través de la variable tiempo de desarrollo y te podés predecir que para un cierto tiempo de desarrollo vas a tener una raya, 1,3 rayas. ¿Y qué es 1,3 rayas? Es una raya o dos rayas, pero no hay 1,3. ¿No? O sea, ahí puede llegar a estar el problema. Pero sí podés detectar una funcionalidad del tipo ley de escala, que puede ser interesante, ¿no? como decir, bueno, no sé, no sé el número de rayas de qué, ¿no? Pero puede ser el número de rayas que le van apareciendo a un insecto varía con la duración de su tiempo de desarrollo, ¿no? A mayor tiempo, mayor rayas en el abdomen tiene o algo por el estilo. Bueno, eso puede llegar, puede ser que haya detrás un mecanismo que lo relacione, la ley de escala lo único que va a encontrar es esa observación, ¿no? Encontrar una funcionalidad empírica a esa observación, nada más. O sea, la ley de escala no es explicativa. O sea, fíjense que cuando hacemos T en función de L y buscamos cuál es, para un péndulo, y buscamos cuál es la ley de escala y nos da un medio, sabemos que T es una constante por L a un medio. No hay una explicación atrás de por qué. O sea, nos surge a partir de la ley de escala. Lo que permite la ley de escala es encontrar correlaciones entre variables que después es razonable estudiar el por qué pueden estar correlacionadas, ¿no? Pero en principio no veo, o sea, la verdad no sé, habría que buscar a ver si existen leyes de escala que vinculen variables discretas. O sea, podemos buscar. Tengo varios papers de leyes salométricas en plantas, donde está qué variable de cada planta, de las plantas vinculan con qué otra variable y podría ver si alguna de esas variables es discreta para ver si alguna vez se usó. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada. Bueno, a ver, a ver, a ver si están formados ya los grupos.